Miren mi camarada, aquí le voy a hacer un video de volada Esta bota si se da cuenta, todas las estacas están arriba, esta va para abajo Quiere decir que esta es la campeoncita ahorita, se está moviendo muy chingón Vean nomás la calidad de esta bota Es una bota flexible, antiderrapante, bien suavecita y bien ligera primo Super ligera, miren Todo lo que tiene aquí, sleep resistant, no te resbalas, para el aceite también Y super, super cómoda por dentro y por fuera Miren Te voy a hacer ya de volada unas gorras que me acaban de llegar también Para que te des una idea Mira Unas pinches gorras chingoncísimas que me acaban de llegar ahorita Desde Aria, desde Red Monkeys, desde Zacatecas Sax Uy Las Snips No sé si te gusta este estilo de gorra Botas, de todo estilo de botas también Mira Niños, adultos, niñas Tejanas Tejanas 100X, 1000X, 500X Ahí está señores Para que se den una idea Tej бывает Y No sé si te gusta este estilo delair No sé si te gusta este estilo de